Hola que tal sean bienvenidos una vez más a otro video review y seguimos con los Warriors de R.I.D. 2015 Warrior Class Optimus Prime y antes de hablar esta figura en el blister en el empaque contiene una hacha es un plástico sólido tiene un orificio aquí no sé para qué pero pues ahí pueden ver el detallito de esta arma de su hacha esta parte de acá es amarilla como color mostaza y pues es todo no tiene ningún gimmick ni nada eso es todo y pues no tengo ningún clase legend yo no colecciono legends no me gustan y no no puedo hacer comparación lo único que lo puedo comparar con esa figurita que es lo que uso siempre para compararlo y vean que está es largo pero está muy delgadito y muy muy pequeñito cuando está transformado en modo robot está del mismo tamaño que este modo robot pues bueno Optimus Prime pues qué les puedo decir muchachos Optimus Prime con los principales clásicos en Optimus Prime azul y rojo sus llantas son todas de un solo color negro no tiene más aplicaciones de pintura en los rines ni la llanta es una figura que se nos da por primera vez ese tamaño se nos da con la caja y la cabina y si no hubiera sido por esos detallitos de aquí toda la caja fuera plane fuera plana igual que aquí miren y pues eso es como que algo como que uno aquí se pueden ver los pies miren ni siquiera están escondidos está hueco por aquí se pueden ver las piernas tiene un orificio aquí y yo pensaba que ahí entraba el perdón el arma y no no entra el arma ahí y pues por de frente pues está la cabina totalmente roja su defensa es negra sus detallitos de azules en sus faros en sus focos el windshield es gris metálico al igual que los monstruos aquí gris metálico pero el puro gris metálico es el smostak el todo el ensamblaje del plástico que forma el smostak es negro miren ni siquiera lo pintaron el sticker bueno si es un sticker que lo pueden escanear yo los escaneo porque ni siquiera he jugado el juego no me he interesado y pues por debajo hueco totalmente hueco y las piernas y se ve el pecho de Optimus Prime y se ven los puños que es Optimus Prime así es y por detrás ahí está pues tiene moldeado lo que serían los los faros los focos traseros pero no los pintaron no te veo la delicadeza de pintarlos ay dios mío no no sé qué decirles esta figura pues Optimus Prime ahí está puede rotar o girar bien es lo único que hace bien bueno para transformarlo muy sencillamente es de los más sencillos que hay todas las dos estos dos paneles aquí se tienen que remover hacia los lados así y los bajamos aquí tienen los orificios y van a traer acá a ver si pueden ver y esta parte de aquí también forma parte del pie miren ven uy 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 ahí está ahora de aquí nada más se separa ya están las piernas de Optimus Prime ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar la parte de arriba del camioncito ay dios mío y vamos a rotarlo y ahí está casi ya el muchacho transformado y ahora lo que hacemos es toda la cabina la vamos a separar en dos vamos a bajarlos vamos a separar de aquí los bracitos o los puños nos han dicho igual del otro lado los angulamos hacia adelante y lo que sea sus sombreras simplemente se hacen hacia adelante se angulan hacia adelante perdón y ya por último pues su cabecita nada más se extiende hacia arriba es un pequeñito clic y aquí está Optimus Prime clase Warrior Class y sus articulaciones pues los brazos rotan 360 grados nada estorban las piernas igual hacia adelante hacia atrás hacia afuera hacia adentro la rodillita y aquí tiene un huevo creo si mira rota muy bien el codito o el brazo como está en un ball joint ahí está el ball joint miren pues tiene mucho rango de articulación nada en la cabeza no está en un ball joint nada más gira hacia los lados igual que las demás figuras de R.I.D. no me gustó esto parece que son guantes de boxeador miren y si se dan cuenta cuando tengan estas figuras verán que tiene moldeado como un pequeño como se le llama un pequeño Bruce donde yo me imaginaba que esto se separaba se retrocedía hacia atrás y se encajaba aquí no miren lo tienen ahí moldeado pero no lo usaron y esta parte de aquí les digo nunca se mueve está ahí pues no tiene mochila y pues las llantas se emboran muy bien aquí está hueco de las piernas está muy bien tiene mucho rango de articulación veamos su cabecita está súper súper diminuta no tiene traslucidez sus ojos son pitados azules el casco es lo único que me gusta el esculpido del casco de la cara clásico optimus prime pues estas cosas para las sombreras pues no se pueden articular este como se dice no se puede angular muy bien si ustedes quieren poner el brazo derecho se ve medio raro tienen que levantarlo así miren para poder tener los brazos derechos y oficialmente pues tiene que estar así y si lo hace así pues ahí se puede no se puede ya ver el símbolo auropod en su este de su sticker y pues le faltó muchas aplicaciones de pintura miren todos azul no no pasa nada miren ahí está el detallito pero no 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 hay nada pintado aquí hubiera sido bonito que lo hubieran puesto aplicaciones de pintura azul como lo que vemos en las imágenes de la serie aquí y aquí está su pechito pues el arma se coloca en cualquier puño y como les digo pues yo no tengo ningún ley en clase o no puedo hacerle una comparación lo único que lo puedo comparar y que tengo a la mano pues es este muchacho un deluxe class miren está un poquito más alto que este pero por lo que tiene las piernas abiertas ahí están eso lo único con lo que lo puedo comparar ustedes perdonen y pues vamos a pasar a la familia a raid y 2015 son los autobots son los que yo tengo y no pienso comprar más porque pues están medios carecientes de todo la aplicación de pintura de transformación todo ahí está son todos los que tengo y pues ya dejen los quito para seguir viendo a este muchachón pues amigos no sé qué más decir de este personaje digo de esta figura porque el personaje no sabemos si tenga mucha participación en la nueva serie yo no lo sé no estoy muy actualizado como ya les repito en esta en esta en estas líneas en esta nueva serie pues ojalá no esté por nos ojalá pueda regresar pronto a esta serie y pues para que haga la serie un poco más interesante en mi opinión aunque pues no les les digo que no no la he visto no me gusta la idea de que iba a ser un líder para nada no me gusta no lo compren no lo compren es un optimus prime pero no lo compren está súper sencillo parece que es un juguete para bebés no lo compren ahí está amigos esto fue optimus prime ya no tengo más que decir absolutamente nada más que decir optimus prime bueno nos veremos en el próximo video review hasta la próxima what's going on everybody welcome back to another video review once again wait a minute wait a minute wait a minute ok pues podemos ver que es optimus prime en el modo vehículo bueno sigue e así vamos actúa y la actúa actúa analítica Gracias por ver el video.